Bueno, como ustedes pueden ver, a través de Sunchales día por día, estamos en la localidad de Lehmann. Nos alertaban a través de las sirenas de nuestros bomberos de la ciudad de Sunchales. Sobre un hecho, averiguamos qué era, consultábamos qué era, y la verdad nos llamó muchísimo la atención una situación que pudo haber sido una tragedia. Todavía no se sabe si hay personas lesionadas, si hay alguna persona en el lugar. Estamos a través de Sunchales día por día trabajando desde Lehmann, contándote exactamente qué es lo que sucedió. Aquí hay algunos vecinos que están charlando con algún otro medio, así que en un ratito nada más les vamos a estar consultando a ellos. Pero en principio, Gustavo, contame cómo te enterabas de la noticia, porque aquí en Lehmann arde un depósito de combustible. Decía, eso es lo que nos alertaban las personas. Y bueno, vamos a ver, porque la verdad es que podría haber sido una tragedia. ¿Cómo te va, Mónica? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos, por supuesto, directamente desde la localidad de Lehmann. Nos vamos a correr un poco, sí, nos vamos a correr para este sector acá, porque la verdad es que están trabajando fuerte. Hay muchas, muchas han sido convocados bomberos de toda la zona, de Rafaela, Sunchales, aparentemente estaban haciendo la descarga de combustible. Me dicen que es un depósito de combustible de una empresa de la ciudad de Rafaela. Ya vamos a tener voces de vecinos de la localidad de Lehmann justamente que tienen datos más precisos sobre esto. Pero vemos, gran, gran, gran despliegue de bomberos de toda la zona. Es más, están llegando más autobombas. Es de características espectaculares. Te diría que después cuando se normalice, cuando logren controlar este incendio, me parece que los títulos van a ser por primera vez, se ha desatado un incendio de estas características. No, yo no viví cuando se incendió la empresa Faka en la ciudad de Sunchales, que también alguien me ha contado que fue un incendio enorme, pero esto es tremendo. Y cuando sopla el viento, se aviva mucho más el fuego. Mirá lo que son las ráfagas. Sí, la verdad, esta es la información que tenemos por el momento. Ustedes pueden ver, sí, me corro, pueden ver, están llegando más dotaciones de bomberos. Nos corremos, dejamos pasar, dejamos trabajar a las dotaciones como corresponde. La verdad es que, bueno, estamos todavía esperando saber, y será información que nos provea, por supuesto, policía local, bomberos y demás, si hay alguna persona lesionada, si hay alguna persona que estaba en el lugar, qué es lo que sucedió. Los peritos, sin duda, después nos podrán dar la información oficial. Voy a ver, dame un segundo, Gustavo, voy a ver si puedo hablar con alguno de los vecinos. Había un vecino, Daniel, el señor, usted, lo escuché que hablaba con un medio, ¿le puedo robar dos minutos para que nos cuentes cómo lo vivió? A esto estamos para sunchales día por día, estamos en vivo. Bueno, la verdad es que un incendio, una explosión de una magnitud increíble. Venga, si puede, por aquí. Sí, la verdad que nos asustamos, nos reasustamos con mi familia y los vecinos acá. La verdad, fue bastante terrible. La verdad, nos quedamos shockeados porque fue terrible. Nos reasustamos los vecinos, salimos todos corriendo. Fue terrible, creo que te dije. Contame, vivís, bueno, para la gente, vos vivís aquí en la Casa Gris, estás a 100 metros, una cuadra y media. Una cuadra y media estoy. Cuadra y media, ¿y qué es lo que escuchaste? Y escuché tres explosiones, la primera fue terrible y la primera y la segunda fue terrible la explosión. Así que, así que bueno. Mirá, te digo, la verdad, yo, mirá, yo tengo, estoy de ser real asustado todavía con mi familia, porque vos sabés que, si mirás, teníamos viento azul. Nos borra todo. Claro, claro. Todo el barrio borra. Todo, todo el barrio. ¿Sabés, tienen alguna idea, alguien comentó qué es lo que pudo haber sucedido? ¿Hay personas en los alrededores? ¿Había alguna vivienda ahí? ¿Del depósito? Sí. ¿Al lado? Sí. Sería, ahí no me ha pegado, ahí vive una familia. Vive una familia ahí. No sé cómo estará ahora en este momento, pero supuestamente, por comentarios de acá los vecinos, estarían todos bien. Así que... A pesar de la explosión, es una familia, vamos a corrernos un poquitito, permiso, ¿no? Vamos a corrernos un poquito. ¿Una familia conformada por quién? ¿Todas personas mayores? ¿Personas con chicos? ¿Cuántas personas son? No, no, yo los conozco muy poco, pero es una familia con chicos chicos, vives chicos. Es una familia joven. Vives chicos que tienen chicos, muy chicos, de 10, 11 años. Imagino que cuando escucharon las explosiones, cuando salieron a ver, lo primero que uno piensa es en las personas que viven ahí, ¿no? Ni lo dude, ni lo dude, porque nos preguntamos con los vecinos uno al otro que si estaban todos bien allá y bueno, supuestamente está todo bien con las familias que viven ahí al lado. Perfecto. Es una localidad muy cercana a Sunchales, estamos mostrándote, estamos contándote qué es lo que ha sucedido, estamos en vivo a través de Sunchales día por día, porque la verdad es que nos llamó muchísimo la atención. ¿Sos de otro medio? ¿De dónde sos? De Rafaela. De Rafaela. Bueno, estamos todos los medios, obviamente nos hacemos eco de esta situación. ¿Alguien más ha comentado algo? ¿Qué es lo que pudo haber sucedido? Insisto, ¿no? Porque la verdad es enorme la explosión. Había un camión, me parece, descargando y fue esa la explosión, no sé qué pasó, supuestamente los vecinos comentaban eso. O sea que hay un camionero que tampoco sabemos qué es lo que sucedió con él. Exactamente, no sabemos, pero supuestamente no pasó nada, no hay víctima, no hay nada, comentamos con los vecinos pero no pasó nada. Pero bueno, como verás ahí puede haber otras explosiones más, porque hay como 12 tanques de combustible. Contale a la gente qué es exactamente, qué tipo de depósito es. Es un depósito de combustible, creo que de gasoil y de nafta tendría que ser, creo que es eso. ¿De qué empresa? Mirá, por comentario y todo eso, el dueño es la G3, puede ser, que tiene GNC ahí, algo así. Después de eso, no sé más nada, pero es comentario eso, es el dueño de ello. Por lo que podemos ver, va a ser muy difícil de controlar el fuego, por lo menos hay muchas dotaciones de bomberos que siguen llegando incluso aquí a la localidad. Estamos aproximadamente a unos 150 metros de donde sucedió la explosión, donde les cortó la tarde tranquila que tenían en la localidad de Lehmann. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y gracias a Dios estamos todos bien y los vecinos están todos bien, pero porque si no fuera así iba a ser un desastre esto. Si el viento era sur y con el viento fuerte que había, no quedaba una casa. Claro, exacto. Contarle y mostrarle a la gente también, no sé Gustavo si te podés pasar un poquitito para el medio de la calle, para que la gente dimensione por qué dice si el viento era sur. ¿Por qué? Porque calle de por medio ya hay unos galpones y hay viviendas. Está una empresa metalúrgica y después todo lo que es, todo viviendas, todo lo que es un barrio, todo viviendas, para allá, sobre la vía, todas familias. Es un barrio grande, o sea, un barrio nuevo, pero se está formando grande. Muchas gracias por tus relatos, gracias por la predisposición, ¿no? Bueno, contarles, trasladarles en vivo a la gente para sonchales día por día, para el público de sonchales día por día, para la gente que está del otro lado. Bueno, hay dotaciones de bomberos de todos lados. Incluso ahora podemos ver desde aquí, desde lejos, donde nos pide obviamente la policía que nos mantengamos, que nos mantengamos a una distancia prudencial como corresponde. Nos mantenemos aquí, vemos que incluso empiezan a llegar los camiones con tierra que serán para tapar esto. Un camionero, una familia, aparentemente hasta ahora no hay ninguna víctima, eso nos da tranquilidad, eso realmente es algo que nos da tranquilidad. Eso es aparentemente por ahora y esperaremos a ver qué es lo que sucede. Nos contaba el vecino, obviamente, que enfrente están los galpones, hay metalúrgicas, pero también está el barrio, por eso la preocupación de que el viento no fuera para el otro lado. La gente sigue llegando. Imagino que algunos dueños de las metalúrgicas, de los negocios que hay aquí, de las viviendas, que quieren acercarse, tampoco lo van a poder hacer. En este instante lo que sucede, lo que usted está viendo, lo que le estamos trasladando en vivo, a través de sonchales día por día, a través de la Ronda Vida, a través de la 93.9, es esto, es el incendio que se registra aquí, una explosión de una magnitud pocas veces vista en la zona. Así es, Mónica. Bueno, ahí vemos también, nuestra cámara puede tomar, ¿no? Han comenzado ya a llegar los camiones de la comuna, justamente, aquí de Lehmann, sí, los camiones volcadores con tierra. Bueno, van a empezar a hacer, entiendo, algún trabajo, e incluso, tipo de alcantarilla, digamos, tipo puente, ¿sí? Para que puedan pasar los bomberos, ingresar los bomberos, ¿no? Bueno, ahí vemos, llegan bomberos de Rafaela, otra dotación de bomberos de la ciudad de Rafaela. Sí, cada vez que sopla, cada vez que sopla el viento norte, bueno, se reviva, se reviva el fuego. Bien, señor, yo, yo, sí, sí, sí. No, no, simplemente preguntarle, vive cerca del lugar. No, yo, yo soy pariente del dueño y, no, no lo quiero. Es familiar del dueño de ahí, tiene, el dueño no estaba aquí, obviamente, había algunas otras personas, vimos que estuvo hablando con... No, yo soy de Rafaela y me enteré de esto y vino para ver. Vino para ver qué es lo que había sucedido, la verdad, una explosión, pocas veces vista, ¿no? No, no, no quiero que me filmen, ¿eh? No, no, para nada, para nada, simplemente estamos tomando el audio y estamos recabando... Es de otra chica que te conduce el programa. Ella es de otro medio, es de Rafaela, así que, bueno, sí, la verdad nos hacemos secos. Nosotros venimos de Sunchales, Sunchales día por día, te estábamos contando en vivo qué es lo que sucedió. Bueno, llegan, por supuesto, los familiares, incluso dice el familiar ser del dueño del lugar, así que la preocupación, obviamente, de todos y la participación de cada uno para ir viendo cómo se desarrolla esto. Pero lo que contábamos recién, dotaciones de bomberos que siguen...